Yo quisiera un poco explicar, porque yo soy una persona que respeta los fondos del Estado, cuál es el origen de este programa y cómo nació, Cristian. La tercera vicepresidencia tiene a su cargo la oficina de enlace, y esta oficina hace encuentros nacionales entre gobiernos locales y regionales. En esos eventos, que también han sido un éxito en todas las regiones en las que hemos visitado, hemos recibido también una gran visita de ciudadanos que traían denuncias muy graves, que las hemos transmitido, y que obviamente no podían quedarse en el anonimato, no podían quedarse en un escritorio, o solamente en el asfamble. Quisiera yo explicarte para que podamos pasar al otro tema. Entonces, la gestión del congresista Salaver, ahora presidente del Congreso, se ha querido caracterizar por tener un sello de lucha contra la corrupción. Él mismo ha sido testigo, él ha recibido en sus manos muchas de estas denuncias, y para encontrar una estrategia de lucha frontal contra la corrupción, que en este caso es la difusión de estas denuncias, es que él autorizó la existencia de esta media hora del programa, para que nosotros pudiéramos transmitir estas denuncias a través del Congreso. ¿Esto ha sido autorizado por el presidente del Congreso? Sí, por supuesto. ¿Vía algún documento o de manera oral? Nosotros hemos estado en las regiones juntos, y al recibir estas denuncias, que son escandalosas, porque se han robado la plata del agua, desagüe. Hay lugares donde las personas, como Naranjos, donde la gente toma agua con caca, la gente no tiene servicios de agua, no tiene servicios de desagüe, de alcantarillado, donde los funcionarios se han robado todo el dinero. Ante esa indignación, nosotros nos pusimos a analizar cuál era la mejor forma de luchar contra la corrupción desde el interior. Entonces, una forma muy eficaz es la difusión. Hay que descubrir esos corruptos, y luego hay que denunciarlos. Repito, eso no está mal. Entonces, ese planteamiento se hizo al presidente, lo conversamos. Claro, yo quiero que sepas cuál es el origen. No, no, he visto el programa, y te felicito, la felicito. O sea, creo que el punto no va por ahí. El punto va por intervenir con una agenda. ¿Cómo nace este programa? No, está bien, está bien, pero vayamos al punto. Además, mire, ahora usted maneja programa de televisión. La cosa es ir al punto. Pero déjame terminar para decirle, sí, es que eso todavía no lo puedo manejar bien. Le recomiendo que lo maneje, porque hay que ir al punto. Muchas gracias. El público, si no, se entretene, no entiende. Este programa tiene autorización del presidente, precisamente como una medida de lucha contra... ¿Y tiene autorización para intervenir o poner, digamos, una agenda política propia? El Congreso es un ámbito político. ¿Cómo podrías negarme tú o alguien podría negarme que el Congreso es un ámbito político? Yo no niego eso, sino que usted dijo... Es como que un hospital no se pueda hablar sobre salud. Pero usted dijo, voy a hacer un programa sobre denuncias de corrupción regional, pero meto mi chiquita. No, no, yo no meto mi chiquita. Meto una agenda política personal. Pero eso es lo que hemos visto. De ninguna manera aquí hay una agenda política personal. Yo tengo mis opiniones personales que son frontales y muchas veces duras y directas. En este programa yo he cumplido con transmitir y hacer públicas estas denuncias por corrupción, que, ojo, repito, no le cuestan un sol al Estado porque lo hemos desarrollado de manera estratégica. Ahí quería llegar. ¿Cómo que no cuesta un sol? Claro. Ahí, detengámonos ahí. Es que este programa... ¿Cómo que no cuesta? Eso cuesta. Por ejemplo, nosotros nos constituimos a Chiclayo, de donde hemos sacado varias denuncias y hemos hecho públicas estas denuncias. De acuerdo. Pero usted dice que no cuesta. Nos vamos y nos visitan las personas. Y en ese mismo instante, ya sea con un teléfono celular, ya sea con el equipo de la misma unidad de enlace, porque este programa es para difundir esas acciones de la oficina de enlace... Pero usted dice que no cuesta. Claro, no cuesta. Sí, cuesta. Porque un programa tiene que tener un productor, editores... Ya, pues, todos esos reciben un sueldo. Eso no tenemos nosotros. ¿Cómo que no? ¿Ellos que no trabajan gratis? No, lo que hacemos nosotros es con nuestro propio equipo. Ya. Muchas veces con teléfonos celulares, muchas veces nos traen las imágenes, los documentos, y eso nosotros armamos un programa prácticamente de manera, este... Pero, de acuerdo, de acuerdo, está bien. Mi programa no tiene un productor. Usted tiene una reportera. Mi programa no tiene un editor. Tiene una reportera. Es una persona parte de mi equipo. Ya, pero hace el trabajo de reportera. Pero de enlace. Te da la voz. Es que lo que pasa es que no necesitas millones para sacar... ¿De dónde sale su sueldo? No necesitas millones para sacar un programa. No necesitas millones para sacar un... ¿De dónde sale su sueldo? Ella trabaja en la oficina de enlace. Ya, pues. Pero es la oficina de enlace la encargada de hacer estos eventos. Ya. Lo que pasa es que yo no te estoy pidiendo a ti, presidente del Congreso, dame un productor, presidente del Congreso, dame un redactor, presidente del Congreso... Le voy a decir una cosa muy puntual. Tenemos un solo son del Estado. Una cosa muy puntual. Si tú grabas la información... El espacio de hora cuesta. Si tú grabas un programa o una imagen de un colegio que se está destartalando, que el presidente Vizcarra acaba de inaugurar en septiembre y que ya se está cayendo, lo haces con un teléfono celular. Dime tú. ¿Y dónde lo emite? ¿Dónde lo emite? Nosotros lo emitimos en un espacio del Congreso porque es una actividad del Congreso. Es que no me está entendiendo o no me está queriendo entender. No, el que no me está entendiendo eres tú. No, 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 no. Porque claramente te estoy explicando. Acá el tema de un programa televisivo lo tengo clarísimo. Es que tú cobras un sueldo. Uno cotiza. La empresa... El celular, por ejemplo, ¿quién se lo paga? Es celular mío. ¿De su propiedad particular? Celular de mí, de mis colaboradores que agarran su teléfono. ¿Pero tú crees que ese es un costo para el Estado? Por supuesto. ¿En qué medida? ¿Cuándo? Porque el celular, ¿quién se lo paga? El PUD está cumpliendo su función. No, pero ¿quién le paga el teléfono? No, si es un celular personal, ¿qué me vas a decir? No, 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 no. ¿Pero usted tiene un teléfono que le da al Congreso? No, tú te estás equivocando. Por supuesto que sí. Usted se está equivocando. Así es. ¿Uso un teléfono del Estado? ¿Quién le paga el teléfono? El teléfono del Estado. Eso cuesta, entonces sale del fondo público. En el ejercicio de mis funciones. Ya está bien, pero cuesta. En el ejercicio de mis funciones. No, no, yo no estoy diciendo que no sea ejercicio de sus funciones. Yo no le estoy diciendo que cuesta. No le cuesta un Estado. Le estamos pagando nosotros a usted su programa. No le cuesta un Estado. Sí, le cuesta, porque la factura mensual tiene que pagar el Estado. En el canal del Congreso. ¿Qué cuesta? Tenemos conductores que cobran su sueldo. Tenemos editores, tenemos camarógrafos. Ninguno de ellos va a recoger la denuncia por corrupción. Nosotros en el lugar de los hechos, donde nos encontramos, recogemos la información. Esa denuncia se emite en un reportaje. ¿Cuándo sería irregular cuando ese contenido, esa función que tú estás haciendo, está apartada del ejercicio de la función? Usted emite videos. El Congreso de la República. Los videos cuestan. El Congreso de la República, en este caso no, porque nosotros no le generamos un gasto al Estado. Por supuesto, los emite, los edita, los locura. No, porque yo no me llevo a la Cámara del Congreso a grabar ese programa. No, pero ¿usted baja las imágenes del teléfono o las pasa con el teléfono así en la Cámara? Ahora, Jaime, tú estás queriendo ahondar de una manera malintencionada, en un sentido de... No, 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 para nada. ¿Qué es lo que tú tienes que cotizar? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que cotizar? ¿Qué es lo que tú quieres cotizar? Sencillamente lo... Este programa no tiene un solo sol de costo al Estado. Lo que yo quiero que quede claro es que usted dice que no le cuesta al Estado. Ese colegio que se está cayendo a pedazos. No, me parece bien. Saludo, aplaudo. Pero no cometa el hierro porque usted se equivoca al decir que no le cuesta al Estado. Este programa no tiene especialistas que como... La luz del estudio cuesta. La silla donde usted se sienta cuesta. Nosotros cuando viajamos... La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. Todo lo del Congreso, todo lo del Congreso se tiene que iniciar para el ejercicio de la función. Todo eso cuesta de y sale de los fondos públicos. Este canal no le cuesta un solo sol al Estado. Entiéndalo, sí cuesta. Es que tú lo puedes decir, puedes gritar, puedes querer imponerlo, pero en este caso no es así. Pero usted me está diciendo que cuesta. No tiene ni un solo sol de costo al Estado. Sí cuesta. La luz cuesta. La silla cuesta. La mesa cuesta. El video que usted pone al aire cuesta. No importa que usted lo obtuvo con un teléfono. Para cumplir las funciones del Estado. Pero en el caso de mi programa... Me parece bien, pero usted no diga que no cuesta. Perdón, del programa de la oficina de enlace de la tercera vicepresidencia, de la tercera vicepresidencia, no le irroga un solo sol al Estado peruano ni al Congreso de la República. Producirlo, sí. Sin embargo, nosotros lo producimos de manera en el mismo equipo. Por eso, pues. Si tú supieras que yo le digo a mi propio equipo, le digo, ¿sabes qué? Pero usted disfruta, usted usa recursos públicos. ¿Tú lo puedes editar? ¿Tú lo puedes hacer? ¿Tú mismo lo puedes producir? Sí. ¿Tengo que contratar un productor para eso? ¿Nosotros lo podemos hacer? Ah, perfecto. No quiero que gastes más. ¿Cómo lo lanza? Hazlo tú mismo. ¿Cómo lo lanza? Por el canal del Congreso. Porque esa es la razón. Porque es una actividad del Congreso. Está bien, pero cuesta. Es una actividad del Congreso. Este programa, a diferencia del resto de programas, no irroga un solo sol al Estado peruano. Pero bueno, creo que al público le ha quedado claro que sí cuesta. Al público le ha quedado claro que nosotros no usamos ni un sol del Estado peruano para hacer este programa. Ahí está descubriendo la televisión. Bienvenida a la televisión. No es necesario que me quieras tratar de ignorante para querer ponerme en oposición. No, no, para nada. No me ponga palabras que yo no he puesto. Tu programa es muy diferente al que yo estoy realizando. Te ignore. Lo que le estoy corrigiendo es que usted no puede decir que no le cuesta cuando sí cuesta. No le cuesta un solo sol al Estado. Yo no cuento con un productor, yo no cuento con una reportera, una camarógrafa que vaya al lugar de los hechos para hacer las denuncias. De ninguna manera, eso nosotros... Vamos a hacer una cosa. ¿Y sabes por qué te lo digo, Jaime? Vamos a hacer una cosa. Mira, es que si no me deja responder, permíteme responderme porque si no conversas, hablas tú solo. Y le invito a que usted vea cómo es el proceso de la televisión para que usted vea que cada cosa cuesta para que el producto finalmente salga al aire. Nada más eso. Este programa no le irroga un solo sol al Estado peruano ni al Congreso de la República. Porque todo lo que tú tienes aquí no lo tengo yo para hacer este programa. No, pero usted sí tiene cámaras. Nosotros cuando estamos en el lugar de los hechos, en el lugar de donde estamos cumpliendo la función propia de la cocina de enlace... Probablemente usted desconoce algunas otras cosas que cuestan... ¿Tú quieres catalogarme de ignorante para querer imponer una idea que no es así? De verdad, mire, le aseguro que no. Le aseguro que no. Nada pasaría si yo hubiera pedido un productor, yo hubiera pedido un reportero, yo hubiera pedido todo un grupo de producción. No, pero usted en el estudio tiene camarógrafos o no así como acá. Pero en mi caso, pero en mi caso... ¿Tiene camarógrafos? Son del Congreso, son del horario del Congreso. Pero les paga el Congreso. Nosotros lo hacemos siempre en un momento en el cual... Eso, nos estamos perdiendo en una discusión. Claro, es que tú quieres imponer una idea que no es real. No, no, es que lo que le quiero decir es que usted no puede decir que no le cuesta... No le cuesta un solo sol al Estado, no le cuesta un solo sol al Estado. ¿Y sabes por qué te lo digo, Jaime? Porque en cada momento yo sabía que este tipo de cuestionamientos iban a salir. Pero solo fondos públicos, pues. ¿Qué cuidaba yo? Que no se utilice un solo sol del Estado. Son fondos públicos. Hay que vigilar y ser riguroso. El Congreso de la República tiene una labor de fiscalización. Hemos difundido, Jaime, denuncias sobre el robo de dinero en las obras de alcantarillado, de agua, de colegios en Chiclayo, en la selva. Proyectos importantes como el del alcantarillado en Loreto, que no les permite a los ciudadanos tener el servicio de alcantarillado y viven en una situación de contaminación que afecta su salud. Entonces, esta labor... Eso es buenísimo. Ha sido... Gracias por felicitarnos. Por supuesto, la felicito. Entonces, este programa va a continuar... Lo que es felicitable es que usted haga uso político del programa. No, tú te equivocas. Yo en ningún momento... Otra vez. No me equivoco. Sí te equivocas. No me equivoco. Por supuesto, porque hay análisis político ahí, hay opinión política. Un momento. Lo que se ha hecho es invitar a una persona, como tantas o tantos otros invitados hemos tenido, se le ha planteado preguntas de coyuntura en un ámbito político. Porque ni tú, ni nadie puede prohibirnos... Esas no son denuncias de corrupción. Pero es un ámbito político. Un momento. Esas no son denuncias de corrupción regional. Por supuesto que sí, que si tú quieres... Usted le dijo al señor Salaverri, le dijo, por si acaso voy a tener 10 minutos en el que diga análisis coyuntural... Si tú quieres reducirle o dejarle la indefensión a un congresista que su labor es fiscalizar... Absolutamente no. ...y que el futuro va a denunciar corrupción, por supuesto que estamos en el ámbito de la... Por ejemplo, Richard Arce quiere también tener su espacio. Me parece muy bien. Me parece muy bien y que lo tenga. Me parece muy bien. Y también lo va a poder hacer porque sin un sol se puede hacer. Y eso lo voy a demostrar. ¿Cómo le eligieron a usted para este programa? Normalmente en televisión lo que hay es un casting. Ah, sí. Es que mi programa no se parece al tuyo ni se parece a los de RPP ni de los medios de comunicación. Lo que sucede es que es la oficina de enlace adscrita a la tercera vicepresidencia de la cual yo soy la que dirige. Entonces, si se tratan de denuncias por corrupción, manejo los temas, los analizo y como abogada he procedido a dirigir el programa. Ahora, la siguiente mesa directiva, quien ocupe esa tercera vicepresidencia va a tener este programa para poder... En la próxima legislatura. Por supuesto que sí, para seguir difundiendo aquello que se recorre. Ahora, ¿a usted se le ocurrió el programa? ¿Fue idea suya? Conversábamos con el congresista Salaberry, con el presidente en muchos de estos eventos e indignados al ver la corrupción a este nivel. Decidimos tomar el toro por las astas y poder usar como estrategia la difusión de estos actos de corrupción para que las autoridades en sus localidades adopten acciones. Porque déjame decirte, en el caso de Naranjo o del agua contaminada, hice dos hasta tres programas. Y puedes creer que ninguna autoridad tomó acciones, se hicieron varias muestras del agua y todas seguían teniendo muestras, sedimentos. Terrible, terrible y... ¿Qué hacemos con eso? Le voy a decir por segunda vez, le voy a decir por segunda vez, felicito que usted haga esas cosas. Sí, nosotros vamos a seguir con cinco minutos. Pero una pregunta, usted le dijo al señor Salaberry, vamos a hacer estas denuncias, estamos indignados, pero por si acaso voy a tener diez minutos al final de análisis coyuntural. Por supuesto que sí, la libertad de prensa. No, por eso le dijo. Lo hemos censurado tantas veces, Jaime. Sí, sí, claro. Tú sabes lo que eso significa. Tú crees que un presidente del Congreso, tú crees que un congresista de la República demócrata que respeta las libertades va a tener algún tipo de limitación. O sea, yo te digo una cosa. Solamente para saber. Ni tú, ni tú, ni nadie puede impedir que en el Congreso se pueda generar un debate político. Hay libertad de expresión. En un ámbito político. Solamente quiero saber, como hay fondos públicos de por medio y es un espacio del Estado peruano. El que no le ha costado un solo, solo al Estado peruano. Sí le ha costado. Pero ya no vamos a discutir en eso. No vamos a discutir. Sí le ha costado. Pero le dijo usted al señor Salaverri, oiga señor Salaverri, vamos a hacer estas denuncias, que está muy bien, repito, por tercera vez. Está muy bien que pase eso. Pero por si acaso voy a tener 10 minutos en los que voy a hacer, voy a poner mi agenda política propia. No, yo no tengo agenda política propia. Yo no tengo agenda política propia. Tú te equivocas por completo. Por completo. Le encanta decirme que me equivoco para que... ¿Tú crees que en el ámbito del Congreso, donde se está pretendiendo anular, reducir la inmunidad parlamentaria, un congresista no puede expresar su opinión o un congresista no puede hacer esa pregunta de coyuntura a un invitado, a un especialista? Ahora, hay... No te equivocas totalmente. Hay este... En el Congreso ya no se va a poder hablar de política. ¿Por qué? Porque le molesta al gobierno, porque le molesta a ciertos medios, están totalmente... Cuando uno hace preguntas... El Congreso de la República, por eso tiene inmunidad. Cuando uno hace preguntas, no se equivoca. Por eso tiene inmunidad. Uno hace preguntas. Por eso es un ámbito de fiscalización. Y cuando uno hace preguntas, no se equivoca. Hace preguntas explorando un terreno. Pero si tú ya incorporas la respuesta en tu pregunta, son preguntas inmunitivas. Estoy... Ahora, pregunta. Pregunta. Estás queriendo tú inmunar lo que tú dices. Los congresistas, por ejemplo, la bancada oficialista, la bancada de Peruanos por el Cambio, lo que está pidiendo es que cierren el programa. Bueno, yo considero que los congresistas de Peruanos por el Cambio, en atención a que ellos dicen que no se puede emitir una sola opinión contra el gobierno, siendo congresistas y cumpliendo una labor de fiscalización de control político, entiendo que será porque su corazoncito no late por el gobierno. Bueno, pero en el caso del congresista Clemente Flores, yo tengo entendido que él está cuestionando mi programa por las denuncias reiteradas que hemos sacado de la región Chiclayo. Que hay muchas que lo comprometen. Entonces, ese es otro tipo de interés, querido. Esa es otra cosa. Por favor, dejemos que las cosas se den correctamente, que se respete la libertad de expresión. Y bueno, respecto al congresista, a otros congresistas, no sé, que se puedan expresar, bueno, pues están bienvenidos, ¿no? Hagamos todos el trabajo de luchar contra la corrupción. No sé de qué se molesta. O podrían hacer una dupla, digamos, periodístico-política con Richard Arce, ¿no? Por supuesto que sí. Podrían hacer dos. Me encantaría, me encantaría. ¿Una dupla? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que yo me voy a chupar? Yo lo hago, y lo hago muy bien. Estaría buenísimo. Es más, invita a lo que hay, aquí empezamos.